Ellos tienen buen equipo, se dedican prácticamente a ellos, nosotros estamos medio... Pero ni todo, no importa, les jugamos igual, igual, que no hubo una gran diferencia, no hubo diferencia. ¿Fue parejo? Parejo, tuvimos posibilidad de gol, nosotros dos o tres claritas, el arqueroso de ellos tapó, y ellos no, y ahora... Y ellos tampoco, claro, no la tuvieron. Nosotros tampoco, pero ellos no tampoco. Bueno, ¿qué pierde el equipo con López? Pues, y perdemos, perdemos, bueno, el medio campo, mucho medio campo, pero bueno, lo recuperamos a Enrique, y allá le vamos a jugar con delantero, le vamos a hacer otro planteo allá. Porque se cambia mucho, ¿no? Sí, es claro, ¿no? ¿Vos sigues en el estadio? No, digo, en el estadio y además la ausencia de un jugador importante como el López. Sí, cambia, cambia, pero hay jugadores buenos, no tenemos para suplantarlos, pero igual, es importante, sí. ¿Qué opinás de este marco de público? La verdad que es de todo, ¿no? Sí, buenísimo, el condimento este es bárbaro, no hay incidentes, está bueno, está muy lindo, nunca, cuando yo jugaba nunca pasó esto, así que es muy bueno, muy bueno para el fútbol de López. Estaré como todo. Muchas gracias, saludos a todos los pedientes.